Bueno, parece ser que sí estamos en vivo, pero que no me falle aquí la señal, en el nombre sea de Dios. Si alguien me está viendo, le mando un respetuoso saludo desde acá, desde la hermana república de Tlalpan. Déjenme compartir este... Déjenme compartir este video en mi YouTube. A ver, vamos a ver. Guadalupe Acosta, saludos. Saludos, Guadalupe. What's up? ¿Cómo estás? Angie Uriostegui. Leti Pérez, desde Chicago. Saludos. ¿Cómo están, chicas? Saludos para la banda de Chicago. Déjenme compartir esto en mi Facebook de Radio Cotorra. Es importante que la banda me vea. Ah, chinga, hay un chorro de gente. Armando, Maki, García. ¿Cómo estás? Saludos, MHD. Benjamín Lara, saludos. Híjole, ya van a salir como las tortillas. Pero ahorita nomás lo comparto inmediatamente y me pongo a leer sus saluditos de la banda. Exacto. Aquí dice que estamos en vivo. Aquí está la transmisión, miren. Pero ahorita nomás lo comparto inmediatamente y me pongo a leer sus saluditos de la banda. Estoy muy muy close. Hay 250 personas viéndome. Muchas gracias. Pero ahorita nomás lo comparto inmediatamente. Dejen nada más comparto. Aquí le bajo el volumen y comparto con la banda. Vámonos al Facebook, muchachos. Y si quieren ustedes ayudarme a compartir, les agradezco. Si tiene algún, este, un amigo emprendedor, alguien que esté en el Politécnico, en alguna universidad, en alguna carrera técnica, en algún rancho, Ustedes, si conocen a alguien inteligente, emprendedor, este video es para esa persona y posiblemente para ustedes. Si también son emprendedores, que digan, yo también soy, me interesa. Les voy a explicar sobre este dinero que tengo aquí, que aquí lo traje, no para presumir, sino para que vean que lo tengo. Son 5 mil euros. Que el otro día me estaban diciendo que a lo mejor ni los tienes. Yo creo que ni los has de conocer. Yo como no, pues aquí están. Y son 5 mil. No piensen que nomás tengo uno y después puro periódico. Un billete de estos vale 2 mil pesos. Bueno, 1,980. De eso les vengo a hablar ahorita. Ahora sí, comparto aquí en la nueva plataforma de la compañía Meta que dirige a Mark Zuckerberg. Realiza con Twitter. Rivaliza con Twitter, cuyo dueño es Elon Musk. El tráfico de Twitter es, se hunde. El tráfico de Twitter se hunde. Mientras la nueva red social, 3 Ads, alcanza 100 millones de usuarios. Y yo soy uno de esos. La nueva aplicación. Yo ahí tengo también ya una cuenta que abrí en 3 Ads. 100 millones de usuarios. Y el Twitter se está yendo al carajo. Para que vean cómo un negocio se puede caer por la arrogancia y la soberbia de ese Elon Musk. Que sí tiene lana y todo, pero es muy arrogante. Y la arrogancia es lo peor que uno puede tener para los negocios. Y tiene mucha lana, mucho poder. Pero torres más altas se han caído, ¿no? Señor Luis García, saludos desde Atlanta, Georgia. Dice Marco García. Muchas gracias, Marco. Estoy aquí compartiendo en mis redes sociales porque quiero que la banda me vea. Quiero que la banda me vea que estoy haciendo un YouTube Live. Y mañana voy a hacer otro en la mañana. A ver si se pueden conectar. Vamos a enlazarnos con Hasta África a través de esta tecnología. Pero no sé cómo lo voy a hacer con Rosy Martínez para tratar de integrarla. Creo que YouTube permite hacer como una... Ay, ¿cómo se le hará? Yo veo que Santana... Bueno, sí se puede, pero yo nunca lo he hecho. Donde meten hasta cuatro personas. Vamos a ver si nos ponen en una pantalla de un restaurante allá en Nigeria para hacerles un detalle a unas personas. La gente que escucha la radio sabe lo que hicimos. En un segmento que se llama Mexicanos en el Mundo entrevistamos a una señora que está en Nigeria. Y nos platicó de su vida en África, cómo ella se fue, se casó con un diplomático. Ella trabajaba para el gobierno aquí en México y pues el trabajo la llevó para allá. Se enamoró de un príncipe. Porque allá pues hay aldeas, hay reyes, hay príncipes, hay títulos como de realeza, ¿no? En las aldeas obviamente tampoco son el príncipe de Gales o el príncipe de España. Son príncipes de aquellas regiones, de aquellos pueblos que serían como el mero, mero petatero, ¿no? Y bueno, ella se casó, tiene toda la vida, tiene una niña y... O no me acuerdo, creo que es otra. Bueno, se casó y vive por allá. Y le ha ido muy bien. Ella se dedica a... Pues a atender sus cosas, pero hizo un restaurancito. Y ese restaurante dice que lo hizo para ayudar a la gente de Nigeria, para ser útil, para promover México, para dar trabajo a las personas, para que la gente conozca la comida mexicana y también para tener algo que hacer. Entonces yo les iba a hacer un detalle. Le pregunté cuando la estaba entrevistando, ¿allá tienen Paypal? Dice, no, dice, aquí no funciona eso de América. ¿Alguna tarjeta? Dice, no, dice, aquí las tarjetas internacionales no las aceptan. O sea, no hay... O sea, es como la banca, la tecnología, cajeros automáticos, aplicaciones, nada de Uber y nada de mercado libre, de eBay. O sea, sí lo pueden ver, pero las compañías no hacen mucho negocio con esos países de África. Pues ustedes saben la condición, la economía de esos lugares. O sea, no se puede. Ya no puedes pagar. Por decir un ejemplo, un Uber East, el de que te lleva la comida, pues una comida puede costar unos 400 pesos, o sea, unos 25 dólares. Allá las personas ganan 45 dólares al mes. Entonces, una sola comida en cualquier lugar, en Estados Unidos o aquí en México, en el Uber, en la motito, o un restaurancito, te gastas fácil unos 40 dólares, o sea, unos más, unos 50 dólares, unos 800 pesos. Y eso es el sueldo de un mes allá en Nigeria, de una persona, un cocinero, un lavaplatos, para que vean. Entonces, bueno, para ser directo y explicar lo de la lana, yo les iba a hacer un detalle, como invitarles alguna comida, y me dijo, Miriam, más o menos adiviné qué querías hacer, pero cuando dijeron que no se podía, pues, dije, pues, ¿cómo les mando la lana? Y después dije, pues, ahora de alguna manera, ¿por qué no se la mando en un banco mexicano y que ella la transfiera porque es mexicana o que se la manden de aquí para allá? No sé. Y la gente que me empieza a seguir, yo también te pongo otros 50 para cinco comidas. Y otros 50, y otros 50. Y que Rosy, dice, yo también. Y total, que Rosy Martínez, afamada mojarra, escucha, que se pone a recibir la lana. Y cuando le dimos la noticia a la señora, teníamos 1,900 dólares. De muchísima gente que había puesto 50, 40, 100 dólares. Y después de ese rato, me dijo Rosy que tenemos, a ver si alcanzan a ver aquí, la bonita cantidad y que por eso queremos hacer esta gran noticia para la gente de allá de Nigeria. Tenemos la cantidad de 60, 6,000, 6,035 dólares. 6,035 dólares que Rosy ha recaudado. Luis, por favor, no me vayan a dejar fuera mañana. No sé cómo le vamos a hacer, pero quiero estar presente. Ay, estoy bien emocionada, ya quiero que sea mañana. y estoy súper feliz y agradecida con la gente porque haz de cuenta que agregué a los que me enviaron el dinero y a la persona del Facebook, los agregué dobles y todos me están mandando mensaje para que lo corrija y otros me están mandando el dinero y me siento muy contenta y muy feliz y muy agradecida. Yo quisiera leer los nombres de todos mañana ahí en el en vivo si es posible. Gracias, Luis, por hacer esto posible. Aquí está emocionada, Rosy, porque miren, hacer este detalle para estas personas, yo les decía hace rato, si uno le da 50 dólares a una persona en un país que está más pobre que nosotros, para esa persona yo les decía, tal vez no cambiamos Nigeria, ni África, ni Haití, ni un pueblo. No se cambia Chiapas, no se cambia Oaxaca, no se cambia un estado, una región, pero una persona sí. Yo les decía, tal vez esas personas cuando se les den sus 50 dólares a cada quien, vamos a darles el sueldo de un mes a cada persona, tienen 35 empleados y les vamos a dar 50 dólares y me dicen que hay una noticia positiva que tal vez les podemos dar más. Creo que hay en presupuesto, a ver, ¿cuánto sería? Tenemos 6,000 entre 35, ¿cuánto sería? Ayúdenme con eso, 6,000 dólares, más o menos, digo 6,000 y 32, 6,000 entre 35 empleados, ¿a cómo toca? Queremos comprarles algún detalle, una comida, es que la señora dice, no, dice, es que aquí comer en un restaurante pues es un lujo que ellos no se pueden dar. Dice, yo les doy su comida, pero es comida nigeriana, comida económica, sencilla que ella les da de comer. Dice, para ayudar, dice, yo para ayudar les doy dos alimentos y que comen una cosa que se llama gualo, que son unas bolitas como de harina con un caldito y se las pasan. Dice, yo los 171, dice Irán, pues miren, vamos a cerrarlo en 150, para no errar, y esos 21 dólares de cada persona, este, que se hiciera una comida sabrosa, digamos, con 21 dólares de cada quien, que se les hiciera una gran comida, que comieran lo que les guste, carne, pollo, dicen que para ellos una pizza es como un niño de aquí de México o un niño que se llama una pizza o cuando uno estaba chiquito que uno decía, este, pues unas palomitas, una vez platicaba con un tío que tengo, tío político Toño Cachetón, él está en Atlanta, decía, a mí me da mucha tristeza ver a mis hijos que cuando les doy salchichas, este, no las quieren comer, se no quieren comerse las salchichas, dice, yo allá cuando vivía en esa, para nosotros que mi mamá nos diera salchichas, una salchicha frita, hoy brincábamos, era una fiesta comer una salchicha, dice, aquí en Atlanta no se las quieren tragar, y así es, yo también cuando estaba chavo, para mí unas palomitas era imposible de comprar, uno no tenía dinero, un gancito, un gancito bellezo como un dulce, una golosina cara, o sea, era un gusto que uno no se podía porque uno no tenía dinero, a mí por sí para la secundaria, para la primaria, mi mamá me daba pues bien poquito, me daba de ahorita a de ahorita unos 20 pesos, y yo que compraba con eso, o sea, de hecho, fíjense, en aquel tiempo nos daban para el gasto, para unos dulces, como tu gasto de la escuela, pero no alcanzaba para nada en aquel tiempo, no por la devaluación, sino porque era muy poco, mi mamá nos daba para lo que ella podía, entonces nosotros, mi hermano y yo, el chore, lo que hacíamos es que juntábamos nuestros, digamos, cada quien nuestros 20 pesos de ahorita, y por decir, compramos un refresco y una torta, y eran tortas de queso de puerco nomás con una embarrada de frijoles, una rebanada ahí de jitomate, como las tortas de Chapultepec, las tortas de lavanda eriza, ¿no? Que dicen tortas, tortas para lavanda eriza de a 10 varos, tortas de a 10 varos para lavanda eriza, que pues, ¿qué puede llevar una torta de 10 varos? Que hasta le cortan el pedacito de jamón, abren nomás la mitad del bolillo, ponen un poquitito de, una mitad de jitomate, como si fuera de utilería de una película, poquito de jitomate, un pedacito de cebolla, y una mitad de jamón, y te la envuelve una servilleta, cuestan 10 pesos en Chapultepec, que en sí, cuando tú traes hambre, pues te comes el pan, y pues la hambre, te tragas lo que sea, hasta unas tortillas, ¿no? Entonces dice el chavo, tortas para lavanda eriza de a 10 varos, tortas para lavanda eriza, y pues lavanda eriza es la gente pobre que va a Chapultepec y no tiene para meterse en restaurante, y me da alegría que yo viví eso, y bendito sea Dios, pues uno ya, ya lo superó, digo, ya no tiene uno tanta necesidad. Bueno, entonces dice este Toño Cachetón que sus niños no querían comer salchichas, y yo también le digo, no, estos niños de aquí de Atlanta y los de México también, lo que les hace falta es sufrir, lo que a estos niños les hace falta es sufrir tantito, que los dejen tantito con hambre y con frío, no para matarlos ni para castigarlos, no tienen tolerancia ante el hambre, ante el frío, ante el calor, o sea, no tolera nada, o sea, tienen hambre y quieren que les lleves de comer como si fuera un restaurante, tengo calor, I'm hot, I'm cold, I'm bored, estoy aburrido, o sea, como si no fuera payaso para decir, pues, soltate de saborro, o sea, estas generaciones nuevas están llenas de puros malagradecidos, ingratos, es una generación muy triste, entonces, en los países el otro día que hicimos la entrevista, un chavo, cuando escuchó eso de la señora cómo se emocionó por las pizzas, dice, ahora entiendo lo que me decía mi mamá en México, ya cómete esa verdura, hijo, ya lo quisieran los niños de África, y era cierto, la gente en muchos países, aquí en México, en cualquier país hay gente muy pobre, y ya quisieran, este, ya quisieran, un platito de comida, ya lo quisieran, bueno, muchachos, vamos ahora a leer este, los saludos, Teco Torres, un saludo, y bueno, les voy a hablar de un proyecto, mañana viene este YouTube, o Facebook, depende, vamos a hacer una conferencia con Rosy, conmigo, y con la señora de África, hoy ni los frijoles se quieren tragar, bueno, es una generación perdida, yo sé que la gente no les gusta que abren de sus hijos, porque, pues para la gente le puedes decir cualquier cosa, pero pues que no les toquen a sus hijos, por eso, yo no me meto con los hijos de la gente, porque la gente es muy delicada, y se me pueden venir encima, por eso yo tranquilo, me llevo la fiesta en paz, aquí me siéndome en esta silla, y estoy muy contento, bueno, vamos a ver qué dice la banda, pasen el número del teléfono de la radio, ah, como ahorita se los doy, no me acuerdo ahorita, 21, ahorita te lo digo, saludos mojarra desde Toluca, dice Arturo Áviles, me puedes mandar una penquita de, híjoles, que pasa muy rápido, ¿cómo puedo mandar donativos? dice Sergio, es que no sé dónde está Sergio, pero eso lo hicimos en Estados Unidos, aquí voy a leer sus saludos porque me pasan muy rápido ahí en el, en ese aparato, me pasan muy rápido, aquí los voy a leer, a ver, 50 personas viéndome, a ver, échale papá, ahorita lo que se actualiza, ja, 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 lo digo por mis sobrinos, pero qué tal los chetos y la Coca-Cola, exacto, saludos, dicen que el que no tiene hijos, el diablo te da sobrinos, wow, a ver, qué dice la banda, saludos Mojarra desde Chicago, cómo puedo mandar para las comidas, mira Kiko, químico, cómo le haré químico, sé que tienes la voluntad, si quieres químico, haz esto, aquí en este canal de YouTube, hay una pestaña de Paypal, dice donaciones, que yo usaba para los viajes, cuando la gente mandaba 100 dólares o para lo que quisieran, ahí me depositaban los de YouTube y ya me decían, yo mandé esto para una persona mayor o para unos niños y yo me entregando ese dinero y este, si quieres muchacho que estás diciendo, usa la, este, la pestaña de este canal, donación y ponle tu nombre y qué quieres hacer y me mandas la captura y yo le digo a Rosy, aquí esta persona me mandó 10 dólares, 50 dólares, 500 pesos o no sé qué quieras mandar y yo te doy mi palabra de honor que capturo, lo pongo en el Face, te sumamos en la lista para que veas que se toma en cuenta y lo hacemos con mucho gusto y si estás en Estados Unidos sería mucho mejor que contacten a esta chica que se llama Rosy Martínez, búscanla en Facebook como la señorita Rosy Martínez, así está, miren, tiene un moñito de luto, Rosy Martínez, ella está en Tennessee, ahí escríbanle, oye, me podrías, este, quisiera donar si están en Estados Unidos, ella le recibe su dinero, los apunta y ese dinero, miren, yo lo empecé a transferir, aunque el dinero está ya en Estados Unidos, yo ya me adelanté y transferimos dos mil dólares porque teníamos como esa cantidad y dije, la voy a transferir de una vez para que la señora ya lo tenga y vayan consiguiendo la lana porque dicen que allá, este, para pagar un kilo de, digamos, de pollo, es como Venezuela, tienen que llevar una bolsa de dinero, allá no hay monedas, nada más hay puros billetes, de estos, como se llaman Neymars o, o Airas, no sé cómo se llama el dinero de allá, vamos a poner que se llama Neymar, ¿no? o algo así, Neymar, como se llame, esos Neymars, dice que no hay monedas, no existen las monedas, puros billetes que huelen bien feo y están bien viejos y que hay de dos, de cinco, de cincuenta, de cien, de mil, de cinco mil y ahí hablan de millones, entonces imagínense si algo con billetes de veinte o de diez, pues yo hace un bulto así de dinero para comprar un pollo, ahora imagínense si quisieras o podías comprar una moto, un costal, ¿no? Yo creo que si vas a comprar, voy a comprar un carro, si pudieras, llevas un costal como Santa Claus, pues aquí está, o sea, es algo realmente sorprendente, yo antes ayudaba, dice Jenny, pero yo, yo, mi tío antes nos ayudaba ya que tenía su negocio de comida, tacos de guisados y cecina, lo organiza, pero cerró porque le querían cobrar derecho de piso, sí, miren muchachos, eso es una espantosidad aquí en este país, que hablen de, tristemente estamos pasando el peor momento de la historia de México y es algo que tal vez no se ha podido hacer, nos rebasó la inseguridad, estamos, estamos mal, muy mal, los comerciantes, los taxistas, los transportistas, todo está mal, las discotecas, los prestadores de servicios, todo mundo está mal, los únicos que no están mal son los políticos, pero bueno, muchachos, ya estamos en 772 conexiones, vamos a empezar a hablar a lo que te truje, chencha, está fallando el internet, dicen, si está fallando, díganme, si está fallando, me subo, a ver, díganme, si está fallando para moverme de aquí, saludos, mi papá siempre ven tus videos, Luis, saludos, María García, Mojarra, saludos, 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 sí, 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 saludos desde Virginia, un poco, un poco, sí, 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 está bien, se congela un poco, bueno, si me aguantan tantito, me voy para allá arriba, vámonos para arriba, nos llevamos los euros, que ahorita les voy a enseñar qué vamos a hacer, me voy a subir, tal vez se corte tantito, porque tengo que atravesar esta propiedad, irme hecho la mocha por ahí, y arriba la antena, o el internet está ahí arriba, entonces, tal vez, como que se va a querer cortar tantito en lo que salgo ahí, o tal vez ni se nota, si está fallando, si está fallando, vámonos Jackson, porque, o solamente que, nos salgamos, vamos a subir, ¡ay, ay, 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 échale papá, todo está yendo al carajo, vámonos, échale papá, vente para acá Jackson, que estamos perdiendo conexiones, ya estamos acá, ahora sí mi Jackson, bueno, el internet está acá arriba, y allá abajo como que no llegaba bien, está bien tu señal, échale papá, díganme si ya me ven bien, si me ven bien, échale papá, saludos, saludos desde Kansas City, saludos, Mojarra, a ver, este radio, pasen el número, híjole que pasan muy rápido los comentarios, no los alcanzo a leer, vamos a pasarnos aquí al estudio, de aquí transmitimos el programa, dejen prendo esta cosa, ahí estamos mi Jackson, vamos a ver si está bien la luz, échale papá, ahora sí hay internet bueno, ¿verdad? miren, ahora sí, a ver si, si no está muy alusado, díganme cómo se ve ahora, si está todo bien, vámonos Ricky, sí, ya estamos llegando a mil conexiones, que iba a empezar a decir, no se vayan, quédense aquí, porque podrían llevarse, esta lana, el dinero que estoy mostrando, no piensen que es por presunción, sino que ayer fui al aeropuerto, para checar cuánto costaban los euros, porque también a Armando, le hicimos una colecta, un muchacho que van a operar, fíjense que ahorita les voy a hablar, de la necesidad también, y de las propiedades brevemente, ya está muy bien Luis, saludos desde Tenesí, Leopoldo Becerra, saludos, miren, estamos agarrando, yo he visto que hay mucha gente, que está teniendo la mala costumbre, de esperar que los demás, le solucionen sus cosas, o que el gobierno, o que Dios, les arregle sus cosas, y los psicólogos dicen, uno tiene que hacerse responsable, de sí mismo, dar ayuda, o, que tú le tiendas la mano a alguien, pero hay mucha gente, que quiere que los demás, le arreglen todo, gente que es muy encajosa, la familia es muy encajosa, nosotros que hemos estado en Estados Unidos, sabemos que mucha gente, en nuestros países, quieren que de Estados Unidos, se arregle todo, cualquier problema, llaman a Estados Unidos, cualquier fiesta, Estados Unidos, cualquier trámite, Estados Unidos, o sea, la gente ya quiere que, el hijo que se fue para allá, el familiar, ya se encargue, de toda la familia, no, como, o sea, como si fuera una obligación, y así lo hacen en todo, una tragedia, una pérdida, en cualquier cosa, y a mí esa parte, se me hace como un poco injusta, porque la gente también tiene sus necesidades, su familia, sus gastos, para que le encajen el colmillo, solamente a unas personas, no, a un solo familiar, este, bueno, de eso también les quiero hablar un poquito, como la banda, o yo he visto que mucha gente, cuando tiene una necesidad, o una pérdida, pues no se quiere deshacer de sus cosas, o sea, dice, no, préstenme, denme, ayúdenme, y cuando ves los videos, pues tiene una televisión plasma atrás, estar haciendo su Facebook, de un teléfono Apple, y alcanza a ver, y ves computadoras, o sea, ves gente que trae ropa buena, y uno dice, pues una persona que tiene necesidad, pues no está sentada en esa silla, no vive en esa casa, no transmite de un teléfono así, atrás de él, pues está una televisión plasma, ¿por qué no vende la televisión, y con eso se compra las medicinas? ¿Por qué no vende el teléfono, y con eso paga el pasaje? ¿Por qué no vende la computadora, y con eso, pues paga el hospital? Porque la gente, este, no se quiere deshacer de sus cosas, la gente lo que quiere, es que otros gasten su dinero, para que ellos no gasten el propio, como ahorita miren, este, hay gente que me está pidiendo dinero, los 5 mil euros, y gente con dinero, gente que yo conozco, que tienen mucho dinero, que los conocí en Oaxaca, y en Chiapas, y me están pidiendo dinero, dice, oye, yo quiero que tú me des los 5 mil euros, a mí, porque quiero hacer, un centro de rehabilitación, para, X proyecto, digo, ay, qué bonito, qué padre, pero después veo, quién me manda eso, digo, pero si tú eres millonario, o sea, tú tienes mucho dinero, trabajas en el gobierno, tienes unas camionetotas, Toyota, tienes un montón de propiedades, de ranchos, ¿por qué no haces eso, con tu dinero? Yo, no, pues que tú lo estás ofreciendo, digo, lo estoy ofreciendo, pero para la gente que lo necesita, un estudiante, un muchacho, alguien de alguna provincia, de algún ranchito, una persona en condición vulnerable, alguien que tal vez tenga una discapacidad, alguien que no tenga oportunidades, que no tenga dinero, para eso está ofreciendo el dinero, o sea, yo no me estoy deshaciendo de mi dinero, porque me estorbe, o me sobre dinero, o porque quiero regalar dinero, ni que fuera yo, Carlos Slim, o Donald Trump, yo estoy ofreciendo el dinero, para ayudar a alguna persona, que no tenga oportunidades, y que diga, pues a mí no me ha apoyado nada, no tengo una beca, el gobierno no me apoya, no tengo posibilidades, o sea, o tengo y no me alcanza, tengo esta idea, pero no la puedo elaborar, porque no tengo los recursos, para los materiales, no tengo las herramientas, pero yo tengo esta idea, si alguien me ayudara, yo les garantizo que esto sería una gran idea, y es por eso que yo quiero motivar, a esos jóvenes, a esas personas, a ese adulto, a ese niño, a quien sea, que saque su creatividad, que se arriesgue a hacer algo, que lo intente con algo que siempre ha querido, y yo con mucho gusto, les doy 5 mil euros, que aquí los traigo, y los muestro, para que vean que no estoy bromeando, porque me estaban criticando, y me decían, pues a lo mejor ni los conoces, a lo mejor este, ni los has de tener, les dije, no si los tengo, y están nuevecitos, y no piensen que los hago en una máquina, sino que, me los trajeron de Atlanta, y aquí tengo el recibo, ahí dice, aeropuerto internacional de Atlanta, euros, cambio, dice, euros, me trajeron el recibo, es una transacción legal, este, se compraron en Atlanta, los trajeron para México, no me los encontré, no me los robé, los compré, los compré, les dije a Abad, tráeme cinco mil euros, porque tengo la ilusión, de irme para Europa algún día, este, y quisiera tener ese dinero, porque como estaba, cayendo el dólar, fíjense que hay un truco, como estaba cayendo el dólar, yo dije, es el momento de comprar euros, y le atiné, porque estos billetes, el euro cuesta, 19.80, a la compra, y te lo venden a 20.15, o sea, el euro cuesta, como antes costaban los dólares, a 20, el euro no bajó, solamente bajaron los dólares, por el exceso de dólares, que hay en el país, y eso ya lo explicamos, y ya lo explicó un economista, por la inversión que ha llegado, por las empresas, que se movieron de Asia, este, por el turismo, por este, las remesas de los paisanos, que mandaron 60 mil millones, de dólares, ese exceso de dólares, hace, que se abaraten, y por eso, hay muchos dólares en México, que han entrado, y por eso están baratos, pero no han entrado, igual de euros, porque si así fuera, pues también hubieran bajado, los euros, si el peso se hubiera sobrevalorado, entonces los euros, costarían también 16, 70, los euros, cuestan 20, solamente fueron, los dólares, los dólares, son los que se cayeron, a 16, 70, 16, 80, dependiendo, y los euros, cuestan 20, así que yo, no quiero cambiar esto, por si alguien, se lo gana, y lo quiere conservar, o una parte, que diga, pues no me voy a gastar, todo ahorita, voy a gastar la mitad, lo demás, lo voy a guardar un poquito, o no sé, y lo va cambiando, como vaya pudiendo, ahí en el aeropuerto, o en los bancos, se los cambian, y yo se los quiero dar, como hoy les decía, en la mañana, me dijo, les voy a contar la historia, y les voy a dar un consejo, me llamó una señora, que se llama Isabel, ojalá y me esté viendo Isabel, le mando un saludo, esa señora, guapa, bonita, de allá, de Quintana Roo, que es una chulada, de señora, pero le dije algo, con toda franqueza, y con toda mi honestidad, ella me está mandando, muchos mensajes, que quería los 5 mil euros, dice, yo quiero que me dé, los 5 mil euros, dije, para qué, dice, pues es que nosotros, queremos vender comida, poner un negocio, de cochinita pibil, de pierna al horno, este grill, asados, para vender comida, le dije, y eso explíquemelo, porque llamó a la radio, dice, no, pues tengo un par de hermanas, y queremos hacer un negocio entre las tres, ya tenemos el terreno, tenemos 6 hectáreas de terreno, para hacer campamento, tipo RV, que la gente vaya a acampar, con sus combis, como tú le haces allá con el prieto, vamos a vender, pierna al horno, vamos a vender este cochinita pibil, de Yucatán, la famosa sopa de Lima, estamos bien emocionadas, queremos los 5 mil euros, le dije, ok, le dije, ¿cómo van a hacer ese negocio? ¿cuánto dinero tienen ustedes? Y ella dijo, pues mire, ya juntando lo de nosotras, tenemos como 200 mil pesos, pero si usted nos da los 5 mil euros, pues ya serían 300 mil, y le dije, pero el negocio que usted me dice, es de un RV, de un centro turístico, de un lugar de comida, de un restaurante, 300 mil pesos, no sirve para nada, o sea, 300 mil pesos apenas para un puesto, o sea, todo está carísimo, un puesto de tacos, donde compres la estufa, o un food truck, se te van los 300 mil pesos, o sea, las estufas, las instalaciones, los lavabos, los trastes, el inventario, lo que hagas, se te van los 300 mil baros, en cualquier taquería, cualquier fonda, se te van y los 300 mil baros, y le dije, a ver Isabel, le dije, ¿y usted cree que eso está bien? Dice, pues sí, porque estás ofreciendo el dinero, dije, le voy a dar mi consejo, y no se enoje, pero le voy a dar mi consejo, ¿qué edad tiene usted? Dice, tengo 55 años, ah, y me dijo la señora, es que pues queremos empezar poco a poquito, yo le dije, ocupa usted mucho dinero, para hacer un negocio turístico, ocupas millones, dice, no, pero queremos como todo empezar a gatear, después ir caminando y correr, le dije, a ver Isabel, tú tienes 55 años, me imagino que tus hermanas también serán mayores, ¿tú crees que a los 55 años, uno va a empezar a gatear? O sea, ya no tienes tiempo, los que tenemos más de 50 años, ya no nos queda mucho tiempo, eso de gatear es a los 20 años, eso de gatear es cuando uno se va para Estados Unidos, cuando uno emprende un negocio de joven, cuando uno inicia una carrera en el deporte, o sea, empezar, gatear es a los 20 años, hablando de negocios, de que tú ya no tienes tiempo para hacer eso, dice, entonces, ¿cómo le hago? Digo, la solución está en ti, me acabas de decir que tienes 6 hectáreas de tierra, dice, sí, le digo, ¿y eso de quién es? Dice, pues de la familia, dice, de mis abuelos, desde mis abuelos están aquí, dije, te tengo la solución, vende 3 hectáreas de terreno, allá en Cancún, hasta un terrenito vale millones, dije, ustedes son millonarias, y no lo saben, o nadie se los dijo, ¿para qué diablos quieren ustedes 6 hectáreas de terreno que no están usando para nada? Cuando ustedes Dios las mande llamar, se van a quedar a los que siguen, aprovechenlas ustedes, vendan 3 hectáreas, se quedan con 6 hectáreas, pero ahora Isabel, tú tienes 6 hectáreas de terreno y quieres mi dinero, yo tengo 500 metros, de tierra, le dije, tú lo que quieres hacer es que gastarte tu dinero, gastar mi dinero, en un negocio que no va a funcionar, porque eso de vender comida, y vender una pierna al horno, ni es innovador, y no tiene nada de nuevo, vender cochinita pibil en Yucatán, y sopa de lima en Yucatán, eso ni es novedoso, y sería un negocio más, de muchos negocios más que hay acá, por lo tanto, mi consejo es, y no te ofendas, vende 3 hectáreas, o 1 hectárea, o 2, o 5, y hagan su restaurante bonito, pongan un restaurante como siempre quisiste, con muebles grandes, con todas tus instalaciones, haz un pequeño hotel, haz tu sueño, disfruta, gástense el dinero, realícense como personas, como empresarias, déjen herencia a sus hijos, a su gente, déjenles un negocio ya formado, un buen restaurante, un RV Park, un centro turístico, pero si van a estar con eso, de que vamos a empezar a gater a los 55 años, eso es un error, dice, muchas gracias por su consejo, dice, no me molesto, dice, nadie me había dicho algo así, tan franco, pero lo que dice tiene toda la razón, y también les voy a contar otra cosa que me pasó, me llamó un muchacho de California, y me dijo, Luis, yo quiero exponerte, y les voy a decir para que entiendan, ojalá me esté viendo Armando León, que es un muchacho, este joven, me acompañó a Querétaro, me ayudó a repartir juguetes en la combicabaña, ese muchacho, desde que yo lo conozco, es una persona muy noble, y muy altruista, incluso en el anonimato, él, yo cuando andaba allá por, por Oaxaca, por Chiapas, él me mandaba dinero, decía, te voy a mandar mil pesos para que le des a la niña, me decía, te voy a mandar 500 pesos para que le des, compres un poco más de pollo para esos cocodrilos, en palizada, préstame mil pesos Luis, para que le des al señor que no puede ver, y Armando siempre me conseguía dinero, después me lo mandaba, y él después se frustraba, decía, yo uno quisiera ayudar en todos los videos, en todas las causas, pero pues no se puede, dice, yo, yo quisiera ayudar a cada historia que tú sacas, la señora de la estufa, este, el niño de las paletas, el muchacho de las roscas, dice, uno quisiera ayudar en todo, pero pues no se puede, tampoco yo puedo trabajar, pues para ser feliz a toda la gente, y yo también tengo que comer, tengo mi taller, bueno, ese muchacho está enfermo, por un tema de su columna, y de su caminada, y de su pisada, su salud se fue deteriorando, con el tiempo, como la gente que le va creciendo, se va dañando, se le fue afectando, entonces él en el 2017, se tenía que operar, le dijeron, tienes que entrar al quirófano, porque eso ya está muy dañado en tu columna, y si no lo haces, vas a tener una consecuencia, después va a ser más difícil, más caro, y más doloroso, y él no lo hizo, por miedo, y porque no tenía dinero, porque una operación de columna, aquí en México, cuesta entre 500 y 700 mil pesos, eso cuesta una operación, y si te vas a los hospitales públicos, tienes que esperarte, y formarte, hasta que haya quirófano, y haya condiciones, y mucha gente, se queda en la espera, de un trasplante, de un tratamiento, porque no hay medicina, no hay camillas, está sobresaturado, en Chimalhuacán, hay un hospital, que se llama 90 camas, así se llama, imagínense, un hospital, 90 camas, en un municipio, de millón y medio, de personas, ¿cuánto gente, va por cama? si son 90, 10 mil personas por cama, o sea, en ese hospital, entonces, ¿quién va a ir a formarse ese hospital? Si no, pues te vas a morir ahí esperando, o sea, te vas a, entonces, aquí me está escribiendo Armando, estoy viendo el mensaje, bueno, para no distraerlo, les digo esto, entonces ese muchacho, me mandó un mensaje, dice Luis, este, yo no sabía, fíjense, que yo no, yo no platico con la gente, y nunca me meto con la vida privada, o personal de la gente, entonces, yo nunca pregunto, casi nada, yo a la gente, nunca le pregunto nada, ni de su familia, ni de sus cosas personales, yo platico, de lo que hay que platicar, si voy a hacer un negocio, platico de la camioneta, del carro, de esto, yo no sé, si la gente tiene familia, tiene hijos, tiene papá, tiene mamá, tiene problemas, porque yo no, yo no, pregunto, ya si me lo dicen, pues igual, pero le digo, oye, tú tienes familia, cómo se llaman, a qué se dedica, qué problemas tienen, yo no sabía que este muchacho, estaba enfermo, sí sabía que tenía un bastoncito, y caminaba con dificultad, pero tampoco nunca le pregunté, después me entero, y dejó un mensaje, donde me dijo, no Luis, dice, lo que pasa, que quiero que me ayudes a vender, una vanagón, una combi, que él consiguió, que era mía, yo la vendí en 40 mil pesos, y a él se la revendieron en 80 mil, y él me la, dice, yo quiero que me ayudes a vender mi, mi bien, ya tiene motor, le falta terminarla, pues es una bonita combi, pero yo necesito el dinero, de hecho, mi carrito rojo, el que he usado para mis viajes, el Bora, ya también lo vendí, le dije, ¿cuánto dieron por eso? dice, creo que 140 mil, y dice que fue con el doctor, y le hicieron los análisis, le dijeron, lo evaluaron, lo valoraron, y le dijeron, te tienes que operar, y dice, me la soltaron así al chile, me dijeron, esto está muy difícil, aquí hay tres, te lo vamos a decir, dice, yo no debo decirte esto como doctor, pero te la voy a soltar, una operación de columna, es tan delicada como una operación de cerebro, o sales bien, o quedas inválido en silla de ruedas, o quedas cuadripléjico, me hasta tiemblo de pensar en eso, le dije, ¿cómo? dice, o sales bien, o quedas en silla de ruedas, o quedas cuadripléjico así, que nada más puedes mover de acá para acá, porque una operación de columna es muy delicada, o sea, se tiene que hacer, y que el cuerpo, el organismo lo resista, no solamente depende del médico, sino de tu organismo, de tu columna, o sea, no nomás es de que ahorita te opero, y vas a quedar, no hay garantía, ninguna operación tiene garantía, se complican, dependes de tres cosas, dependes del cirujano, dependes de la ciencia, dependes de Dios, entonces tienes que encomendar a todos los santos, que te ayude Dios, que el cirujano sea capaz, y que tu cuerpo lo resista, entonces él se puso a llorar, y dice, a mí me da mucha lástima esto, porque, pues tengo mi hijo, y yo apenas empezaba a disfrutar, a viajar, me iba a pescar, y me da mucha tristeza que, que por qué me pasa esto, si yo le estoy echando ganas, apenas yo he batallado toda mi vida, mi negocito me está dando frutos, apenas empezaba a cosecharlo, poquito de lo que había sembrado toda mi vida, mi negocio me estaba yendo bien, estábamos agarrando mucho trabajo, ya nos empezamos a dar un gustito de viajar, de irnos de vacaciones, comprar un carrito, y dice, ¿por qué me pasa esto? Dice, ¿por qué chihuahua otra vez a batallar, otra vez a sufrir? Y yo, pues no le dije nada, le digo, pues es que así, yo pienso que así es la vida, o sea, uno aunque sea buena persona, pues la vida tiene otros planes para ti, y la vida ya, o sea, la vida tiene sus propias decisiones, y tú tienes las tuyas, pero las tuyas y las de la vida no siempre son las mismas, ella tiene otros planes para ti, pueden ser maravillosos, pueden ser terribles, y bueno, entonces, él me dice, ayúdame a vender mi camioneta, le dije, ¿cuánto quieres? Dice, quiero 100 mil pesos, le compré motor, le invertí, tú sabes, lo que cuestan las cosas, le dije, ¿y sirve? Dice, no, no la he terminado, no he podido terminarla, o sea, digamos, vamos a hacer eso, Armando, te conozco, tú me has ayudado, eres una buena persona, tráemela, y yo te voy a dar los 100 mil pesos, te doy dos opciones, te los presto, y después me los regresas, o cuando tengas dinero, vienes por tu camioneta, o yo agarro la camioneta, y yo la vendo en 100 mil pesos, o lo que me gaste en repararla, yo no necesito tu camioneta, pero lo hago por ayudarte, porque tú me has ayudado, tú has confiado en mí, y yo te puedo ayudar con eso, te doy inmediatamente los 100 mil pesos, para que dispongas de tu dinerito, y te operes, y le entres a esa cirugía, y dispongas del recurso, y también otros, le juntamos otro dinero, en Estados Unidos, la gente empezó a ayudarle, 50 dólares, 100 dólares, escucharon su caso, y le juntamos otros, 10 mil dólares, pero todo eso, aún así no alcanza, para esa operación, o sea, todavía no se puede, entonces dice, yo no quisiera vender, mi herramienta, pero si es necesario, quedarme, encuerado, lo voy a hacer, porque necesito la operación, si me tengo que quedar en la calle, lo voy a hacer, voy a tener que echar mano, de todo lo que tengo, ya vendí los carros, ya conseguí dinero, lo que tenga, lo tengo que vender, para entrarle a la operación, que sea lo que Dios quiera, así me quede sin ni un peso, pero si Dios me socorre, y salgo de ese hospital bien, yo volviendo a trabajar, me vuelvo a alivianar, tengo mis clientes, tengo mis manos, yo puedo salir adelante otra vez, nomás pido una oportunidad, le dije, así se habla Armando, así se habla, esa es la actitud brother, te deseo suerte, yo te ayudo en lo que pueda, la gente le ayudó, los radio escuchas, le ayudamos con sus cosas, con sus carros, y él ahorita está completando el dinero, para esa operación, y la gente le ha ayudado, Luis también le ayudó, el pirata, le consiguió como 40 mil, 50 mil pesos, entre todos los clubes de Oaxaca, de CDMX, toda la gente de Chiapas, le ayudaron, patrocinadores, amigos de Radio Mojarra, entonces él está muy sorprendido, porque nunca lo pidió, nunca dijo, oye Luis, quiero exponer mi caso, a ver si me donan dinero, jamás lo pidió, y a mí ese es la gente, más noble, más auténtica, que él, me mandó el mensaje, en privado, y me dijo, no lo pongas al aire, esto nomás, te lo comento a ti, por favor, yo cuando escuché, cómo se puso a llorar, me rompió el corazón, por lo de su hijo, le dije, Armando, esto es importante, que la gente lo sepa, no por causar lástima, y no por pedir dinero, porque lo que te está pasando a ti, nos va a pasar a todos en algún momento, y hay que estar preparados, y me dijo, pues si tú crees que le puede servir a alguien, mi caso y mi experiencia, adelante, ponlo, el hecho de haber puesto su mensaje de Armando, la gente lo escuchó, y dijo, vamos a echarle la mano, vamos a ayudar, este es el caso, para concluir esta historia rápido, dice que su papá, le dijo, hijo, te vengo a ver, porque, pues tengo unos problemas económicos, me metí unos temas con el banco, y unos intereses, y unas malas decisiones, y ahora debo mucho dinero, te venía a pedir un millón, y Armando dice, ay papá, supieras por lo que yo estoy pasando, yo necesito, medio millón para operarme, si yo antes te quería pedir a ti, y a donde voy con esto, entonces, la persona, el hermano de Armando, me escribió, y me dijo, Luis, espero tomar tu atención, este, quisieras ponerte el caso de mi papá, que tiene muchas deudas, que está pasando por momentos muy difíciles, y tiene una grave situación económica, de muchas deudas, y malas decisiones, quisiera ver si la comunidad de Radio Mojano, le puede hacer una colecta, le pueden ayudar, para salir de sus problemas, y yo de forma muy directa, porque yo acostumbro decirle eso a la gente, al momento, no decírselo de espaldas, o a decir en la radio, o en redes sociales, le dije, muchacho, León, ¿por qué no le ayudas tú a tu papá, que estás en Estados Unidos, que tienes trabajo, que estás joven, y tienes salud, ¿por qué tú no le ayudas a tu papá? y me dijo, pues yo apenas me enteré, le dije, ¿por qué? O sea, el caso de Armando, lo conocemos, es nuestro amigo, es conocido, pero ahora también vamos a cargar, con tu papá, con las deudas, y decisiones de tu papá, de sus intereses bancarios, de sus malas decisiones, de su, el dinero que él gastó, invirtió, como lo haya decidido, y ahora nosotros Radio Mojarra, vamos a absorber, como si fuéramos el gobierno, que hacen deuda pública, a una deuda privada, y le dije, eso no se me hace a mí correcto, yo te recomiendo, que tú le ayudes, tú que estás en Estados Unidos, un millón son cinco, 60 mil dólares, eres joven, tienes, como 20 años en Estados Unidos, puedes trabajar, y estás en California, y así le dije, y me puse a pensar, y se los expongo a ustedes, o sea, la gente lo que quiere, es que uno gaste su dinero, y la gente no quiere gastar su dinero, porque por decir, el señor, pues me imagino que tendrá una casa donde vive, tendrá un negocio, donde trabajaba y vendía su comida, tendrán carros, tendrán propiedades, tendrán televisiones, tendrán terrenos, tendrán cosas, pero la gente no quiere, deshacerse de sus cosas, o sea, no le quieren echar mano, a sus terrenos, a sus casas, a su tele, a su teléfono, a su camioneta, mejor, alguien ayúdeme, y yo aprendí esto en Estados Unidos, un gabacho dijo, cuando las cosas tienen solución con dinero, no es problema, el día, que ni con dinero, se puedan solucionar, ahí tienes un problema, entonces, yo le digo a la gente, si ustedes tienen una casa, tienen un terreno, tienen hectáreas de propiedades, tienen carros, tienen cosas, ustedes, no tienen problemas, porque lo que hay que hacer es venderlas, o sea, vender sus cosas, vender sus carros, sus casas, sus camionetas, sus terrenos, y arreglan sus problemas, y no tienen que estarle pidiendo dinero a la gente, ni al banco, ¿para qué queremos un terreno? ¿para heredarlo? ¿Ves que es para mis hijos? Tú eres importante, me importa tu salud, o sea, tú eres más importante que una herencia, que quedar bien, o sea, tú necesitas vender ese terreno para curarte, para salir adelante con tus deudas, ¿cómo vas a estar pensando en las herencias, en el qué dirán, en, ay no, pero es que yo necesito la tele para ver el fútbol, y necesito el carro para irme a esto, te estás en una urgencia, brother, o sea, estás en, vamos a prioridades, ¿qué es tu prioridad? Tu libertad, tu salud, tu tranquilidad mental, o tu carro, tu camioneta, tus terrenos y tu casa, después, ya Dios te dirá, si compras otra camioneta, otra casa, o terreno, y vuelves a empezar, y así yo le digo a la gente, ustedes quieren que yo les dé este dinero, para que ustedes, pues no gasten su dinero, y que se gaste el mío, y dirán, entonces, ¿por qué lo estás dando? Porque se lo estoy dando, a un emprendedor, a un muchacho, a una jovencita, a un niño, a una persona, que diga, yo tengo una idea, señor, yo tengo este proyecto, en este rancho, tengo esta, esta propuesta de energía, de movilidad, de este, esta idea que he creado, este pequeño invento, esta innovación, pero nadie cree en mí, nadie piensa que va a tener éxito, mi receta, mi fórmula, mi descubrimiento, mi artesanía, nadie, nadie me cree, si alguien me diera, unos 100 mil pesos, yo le garantizo, que, que ayudaría a mi pueblo, daría trabajo, haría una gran aportación, a mi país, yo quisiera, 100 mil pesos, para poder hacer algo, yo en el viaje, he encontrado gente, que yo le decía, ¿qué necesita usted? y la gente, de forma tan humilde, y tan espontánea, me decía, mire, yo con una freidora, que tuviera, me hago rico, es que nomás tengo, este sartén para freír, pero si yo tuviera, una freidora, híjole, no, y dice, ¿cuánto cuesta la freidora? ay, no, están bien caras, como 3 mil pesos, y el tanque de gas, y yo no casi decía, tenga para su freidora, en serio, tenga para su freidora, haga su sueño, compre su tanque, salga adelante, y como usted dice, váyase para arriba, o sea, muchísimas gracias, Dios, lo va a bendecir, es lo mejor, que me ha pasado, en toda mi vida, y así me encontraba gente, que decía, yo para mí una moto, para irme a traer esto, yo si tuviera una moto, híjole, yo me recorro, llevo, traigo, hago, vendo, compro, híjole, yo, ay, cambiaría mi vida, y lo dicen con una alegría, con una emoción, que uno dice, ¿a poco una moto, te hace todo eso? Sí, si yo me voy a Tuxtla Gutiérrez, y llevo esto, me llevo estos canastos, los lleno de esto, y de regreso, me traigo jabón, me traigo, chanclas, me traigo perfumes, me traigo cargadores, y me vengo para acá, y en el camino paso vendiendo, y lo hacen con una emoción, y uno dice, ¿cuánto cuesta la moto? Ay, no, están bien caras, cuestan como 15 mil pesos, y uno dice, 15 mil pesos, es tu sueño, tu vida, brother, dice, pues sí, esos son mis sueños, y para ti, para mí, y para mucha gente, dirán, 15 mil pesos, no es nada, vale más el teléfono, que yo traigo, y ese señor, quisiera 15 mil pesos, es donde yo, quiero invertir mi dinero, ahí yo lo quiero invertir, en personas, mexicanos, verdadera y auténtica necesidad, donde la gente te dice, yo quisiera una silla de ruedas, oiga, para ya no arrastrarme, en esta patineta, para mí, una silla de ruedas, me cambia la vida, pero, yo no quisiera, o sea, por eso le envío, para decirles, yo no quisiera darle mi dinero, a la gente que tiene dinero, esa gente que tiene dinero, me llamó la señora, y voy a decir su nombre, creo que se llama Carolina, de Rancho, tiene caballos, equinoterapia, ojalá y vea mi video, esta señora, que se llama Carolina, Carolina me escribió, y me dice, que quiere hacer un centro, de rehabilitación, para niños, con condiciones, y capacidades diferentes, que le dé los 5 mil euros, para que yo, para que ella haga, pues un acondicionamiento, o empezar parte del proyecto, aquí le contesto, Carolina, tú me dijiste, que eres una persona, que se jubiló, de un trabajo del gobierno, con una muy buena pensión, que la utilizas, simplemente, para mantener, el rancho, y hacer algo bonito, por la gente, que lo que cobras, es simbólico, meramente, para ayudar a las personas, tu, tu hija, que la conocí, está casada, con un empresario, de mucha lana, del tule, los carros, que ustedes manejan, son carros, chulísimos, la ropa, que ustedes visten, las casas, y las preces, que ustedes visten, no es de gente, con necesidad, o sea, una gente, con necesidad, no vive en esas casas, no maneja, esos carros, no tienen esos negocios, no reciben, esas pensiones, o sea, tú lo que quieres, Carolina, es que yo gaste mi dinero, para que tú no gastes el tuyo, para que tú no saques del banco, los 100 mil pesos, 200 mil, yo quisiera, que este dinero, le tocara, a alguien de la Sierra Mige, a alguien de la Sierra Juárez, a alguien del Tule, o de Oaxaca, pero que fuera una persona, que dijera, yo tengo auténtica necesidad, señor, si usted busca a alguien, con necesidad, y con sueños, y que quiere salir adelante, aquí estoy yo, aquí le presento mi proyecto, y quiero que me dé la oportunidad, pero yo no quiero, que la gente con dinero, me venga a mí, a pedir dinero, o sea, hay gente que me pide dinero, hasta para irse de vacaciones, yo quisiera, que me diera la dana, para irme a Acapulco, con mi familia, sería mi sueño, y uno, pues entra al cotorreo, dice, mira, no, este sí se mamó, o hay gente que te dice, yo quiero que me des, para ponerle rines a mi troca, porque ese es mi sueño, les digo, no, pues es que, no hay que desvirtuar, o sea, este dinero, a mí no me estorba, yo lo puedo ir ahorita, a cambiar al aeropuerto, y me dan, 95 mil pesos, me puedo ir al mejor restaurante, a Liverpool, y me compro un chorro de ropa, un teléfono nuevo, unas dos cámaras GoPro, un dron nuevo, que necesito un dron, porque el que tengo ya, es del año 2017, pero me sirve, mi dron que tengo, sirve y hace las funciones, pero con esto, me compro un dron, me compro otra GoPro, me compro unas buenas chamarras Levi's, me compro unos buenos pantalones, me compro un buen reloj Smart Wash, y me lo gasto, ¿verdad? dirán, ay, pues ¿por qué no lo haces? porque les quiero ayudar, porque bendito sea Dios, a mí me ha ido muy bien, y a mí no me quita nada, desprenderme de este dinero, para ayudar a una persona emprendedora, me hace sentir bien, y me hace sentirme mejor ser humano, a ayudar a una persona, que le llegue este video, y que me diga, gracias, por haber confiado en mí, gracias por creer en mi idea, y gracias por ayudarme, hoy miren, hicimos este taller, hicimos esta pequeña empresa, hicimos este pequeño, esta pequeña clínica, este pequeño establo, esta granja, hoy hicimos esto, porque usted creyó en mí, en nuestro proyecto, y nos ayudó, como la historia, del vaso de leche, hoy me escribió una señora, un texto, de este tamaño, se llama proyecto de vida, lo compartí en la mañana, y la señora dijo, yo sé que le han llegado, muchos, muchos correos, y he visto, que han publicado, muchos correos, y muchos videos, de gente que quiere dinero, para los zapatos, deportistas que quieren, para instalaciones, este, gente que quiere para vacaciones, para un marrano, para una graduación, gente que le pide láminas, para su taller, huertas, para mascotas, para refugios, dice, yo quisiera, que leyera mi correo, que me hiciera el favor, de leer mi proyecto de vida, y lo leí, y le contesté, y lo compartí en la radio, pero está de este tamaño, y si quieren, se los enseño, para que vean, que no estoy mintiendo, su texto de ella, está de este tamaño, y lo leí todo, y le di respuesta, y aquí lo tengo, y se los comparto, para que vean, proyecto de vida, miren, esto escribió una mamá, antes que todo, envío un cordial saludo, mi nombre es Patricia Rojo, esto escribió una mamá, que está desesperada, y quiere los cinco mil euros, y saben, que dicen todo este texto, les voy a decir, que dice este texto, esto porque ustedes, no lo van a alcanzar a leer, para ella, su proyecto de vida, son sus hijos, tiene dos hijos, uno se llama Irán, tiene 17 años, es un excelente muchacho, pero aquí en las escuelas, de la carrera que él quiere, de medicina, del Estado de México, hay 200, cada año, hay 200 a 240 lugares, y por décimas, su hijo no ha quedado dos años, por décimas, como participan, 6 mil 200 aspirantes, y nomás hay 200 cupos, 6 mil se quedan fuera, y entonces la selección, va por los excelentes, todos los que tengan 10, entran, y si por ahí sobra un lugar, al 9.9, pásale, pero ya los de 9.8, o 9.7, ya se llenaron los 200 espacios, y entonces, ella dice, ya van dos años, lo apuntamos a un curso, de la Cruz Roja, y viera usted la emoción, que tiene mi hijo, por ser un médico, pero nosotros no podemos pagar, una universidad privada, porque no tenemos dinero, o sea, la universidad privada, la inscripción, los trámites, la colegiatura, eso para nosotros, es imposible, lo único que tenemos, es esta pequeña propiedad, y un carrito, y dice, y usted me dirá, y por qué no vendes el carro, porque el carro, no alcanza para nada, y además, es el único, que nos podemos mover, para cualquier cosa, por los asaltos, que hay en el Estado de México, para transportarnos, es como, es súper necesario, para nosotros, ese único vehículo, muy barato, es lo único, que tenemos, de valor, ya empeñamos, trabajamos extra, hemos conseguido, pero no podemos, si usted me diera, los cinco mil euros, yo le juro, dijo la señora, que solamente, el primer año, con eso usted, me daría la oportunidad, yo trabajar más, ahorrar más, echarle ganas, y que mi muchacho, ese año, tuviera su colegiatura, pagada, con los cinco mil euros, y yo le garantizo, que, mi hijo, va a dar un doctor, a México, dice, usted va a invertir, en un, yo le garantizo, le doy mi palabra de madre, que usted va a invertir, en un doctor, nomás, ayúdeme con un año, porque con los cinco mil euros, no alcanza, pero con ese año, que usted nos ayudara, nosotros le echamos ganas, ahorramos dinero, trabajamos esta, para el segundo año, y el tercer año, pero no podemos empezar, ese es mi proyecto de vida, si, si me quisiera dar el dinero, yo, le entregaría un médico, a México, y entonces, me puse a pensar, y en la radio, dije, esta señora, está hablando de algo, muy, muy importante, una mamá, que cree en su hijo, en sus sueños, un muchacho, que lo ha intentado, pero no ha podido, entrar a la universidad, por décimas, pero tiene un excelente, promedio, tiene, es una chulada, y le dije, me gustaría conocerlos, aquí está, aquí está la historia, dice, cuando vi el video, del camioncito, diciendo, para quien sea, pensé, y me animé, saludos, bendiciones, y un gran abrazo, cualquiera, que sea su decisión, gracias, aquí expresa todo, 6200 aspirantes, solamente 200 lugares, entonces, yo le dije a Miriam, ¿cómo ves la señora? dice, pues es que tú, lo que quieres son inventos, dice, mejor explícales, ahí en YouTube, tú quieres, como que te inventen, un motor solar, que te inventen, un motor, con imanes, le dije, pues sí, yo quisiera, como cosas así, pero ahorita, estoy reflexionando, y no estoy diciendo, que voy a dárselo a la señora, para que le digan, ah, ya me lo va a dar, no, yo vi, una idea, y se las quiero mostrar, por eso hago el envío, porque en la radio, y en los videos, no me puedo explicar, porque no están viendo, miren, les voy a explicar, un video, que me compartieron, de este ciudadano, que él muestra, en una, en un truco que hace, cómo podría funcionar, un motor, con imanes, y aquí muestra, y ustedes saben, que hay mucho, ahorita, la tecnología de Tesla, y de muchos camiones, ellos frenan, con imanes, en vez de traer balatas, frenan con imanes, y hay mucha tecnología, que es con imanes, hay juegos, que tú los pones así, y hacen un movimiento, infinito, por el rechazo, de la polaridad, de los imanes, y él mostró esto, que es un truco, bueno, es un truco, que hace, y yo cuando vi, una parte del video, dije exacto, es lo que yo busco, y él hace, que gire esto, ahorita ya verán ustedes, hace que gire ese motor, con imanes, y él hace que gire ese motor, y él hace que gire ese motor, bueno, después él explica, después él explica, que eso no es posible, que porque, él lo hizo con un ventilador, donde está soplando la hélice, y yo les dije en la radio, si alguien, me puede hacer, un motor así, con imanes, que vea la forma, de que, cuando ellos, se rechacen, empiecen a tener movimiento, y yo puedo mover, una balsa, que me traje de Chiapas, y me hacen mover, esa balsa, con un pequeño motor, de imanes, te doy los 100 mil euros, dirán, ay wey, un chavo de física, alguien que va al politécnico, al CONALEP, sabe que eso es sencillo, si hay juegos, fíjense, hay juegos, que tienen un movimiento infinito, que, tú mueves así, una pelotita, principalmente en las oficinas, como de, de los abogados, tú le jalas esa pelotita, y él pasa así, y tú te vas a tu casa, y siempre está así esa cosa, porque aquí tiene un imán, donde cada vez que pasa, lo rechaza, lo avienta, y pasa otra vez, y lo avienta, entonces, el estar columpiéndose así, sobre el imán, nunca deja de moverse, es una energía infinita, hasta que se desgaste, pues el péndulo, o donde gira, pero él podría estar así, toda la vida, porque los imanes, son infinitos, bueno, no sé si tengan caducidad, que digan que después de 100 años, ya se les acaba la carga, o la atracción, y yo estoy seguro, que se puede hacer eso, el señor dice, esto no se puede, y yo vi otro video, donde sí se puede, yo vi otro chavo, que lo hizo, y sí se puede, y aquí lo muestra él, aquí lo muestra, ahorita van a ver, entonces ya, para que me entiendan, para que me entiendan, miren, aquí hacen otro, donde sí se puede, aquí lo van armando, aquí ponen los pequeños imanes, y miren, con el rechazo, y va a generar electricidad, o sea, los imanes hacen girar, ese pequeño motor, ok, bueno, si ya me entendieron, vamos a hacer esto, les voy a dar, dos semanas, para que presenten su proyecto, díganles a los muchachos, del CONALEP, a los del Politécnico Nacional, a los de la UNAM, a cualquier escuela, a cualquier taller, cualquier persona, cualquier muchacho, que diga, están regalando 5 mil euros, si tú puedes crear, un motor de imanes, que mueva una balsa, la balsa está ligera, es de corcho, pero yo lo que quiero, es ya no tener, ni tecnología solar, ni tecnología de, de, de gasolina, o de diésel, ni eléctrica, yo lo que quería hacer, con el proyecto turístico, dije, si les ponemos velas, como Cristóbal Colón, con un palo así, un mástil, no sé cómo se llama, y se le pone una manta, y yo le decía, Armando, eso se puede hacer, porque aquí sopla, el viento bien fuerte, en la presa del Prieto, y sale de regreso, y le dije, agarras los remos, y con el vientazo, que va empujando, hacia adentro, llegas a la mitad, de la presa, y después ya te regresas, remando, ¿no? Si a poco se podrá, pues es pura física, Armando, le digo, si está suflando el viento, y nos vuela la gorra, pues ese viento, va a mover la balsa, de verdad, hay que ponerle una, una buena vela, una buena sábana, con unos buenos palos, y te vas a ir a como Cristóbal Colón, dice, pues sí, estaría chido, vamos a hacerlo, le dije a Armando, pero ahorita digo, ¿por qué no, por qué no hacemos un motor de imanes, y que lo hagan girar, y yo les doy, cinco mil euros, noventa y cinco mil pesos, corran la voz, que alguien está ofreciendo esa lana, y les doy mi palabra de honor, y les muestro el dinero, no para presumir, para que vean que lo tengo, les doy mi palabra de honor, de caballero, que yo les, les pago el dinero, si ustedes pueden presentar ese proyecto, en quince días, y que sea funcional, y que mueva, esa balsa, se los doy, y si hubiera más proyectos, que me interesen, me desprendo de otros, cinco mil dólares, porque yo lo que busco, es talento, estoy buscando personas creativas, historias bonitas, historias como ese posible cirujano, ese potencial cirujano, como ese muchacho inventor, como ese estudiante del Conalep, como esa cocinera, que tiene una receta única, como esa estudiante de repostería, de cocina, que ha descubierto una serie de sabores, de cosas diferentes, los ando buscando, para darles la oportunidad, y yo los quiero patrocinar, Radio Mojarra, les patrocina, patrocina, este, su invento, su creación, su idea, con esta lana, así que, échenle muchas ganas, y en el nombre sea de Dios, vamos a leer, los comentarios, porque ya me voy, es que mañana, tengo otro, YouTube Live, o Facebook Live, conéctense mañana al Face, porque vamos a hacer un enlace, con Rosy Martínez Atenesí, que tiene, seis mil dólares, para darles, a 35 personas de África, escuchen Radio Mojarra, para que sepan de esta historia, empezamos con cincuenta dólares, yo puse cincuenta, otra persona cincuenta, y cuando vimos, Rosy recaudó seis mil dólares, ya transferí yo, dos mil dólares, ya deposité dos mil, treinta y cuatro mil pesos, porque les queríamos dar cincuenta dólares, a cada empleado, y una comida, pero ahorita, les podemos dar, ciento cincuenta dólares, a cada ciudadano, de ese restaurante en África, que allá ganan, cuarenta y cinco dólares al mes, ellos ganan un dólar cincuenta, al día, y así vive la gente, por eso para ellos, una comida de un restaurante, un teléfono, un carro, una moto, una tablet, es imposible, la gente sobrevive, con lo poquito que tiene, viven en una, en una necesidad, muy difícil, por eso la señora, se puso a llorar, dijo, es que vivir en África, es muy difícil, o sea, no nomás es la carencia, de los servicios, es la carencia, de todo, la carencia, de paz, la carencia, de democracia, la carencia, de agua, de servicios, de hospitales, de internet, de luz, de un cajero automático, o sea, allá, todo se necesita, es África, es África, entonces, por eso hicimos ese detalle, mañana, conéctense a las nueve, de la mañana, tiempo de México, para que vean, cómo haremos, esta bonita, este, entrega, simbólicamente, porque yo voy a estar, en conferencia, ya mandamos, dos mil dólares, y si la señora, nos puede conseguir, los otros cuatro mil, porque ya es difícil, conseguir dinero, dice, no, dice, es que, o sea, ese dinero, no, nadie lo tiene, o sea, aquí mil dólares, es, es mucho dinero, el que tiene mil dólares, es millonario, nadie tiene mil dólares, o sea, nadie tiene un carro, o sea, o sea, sí, pero los políticos, los narcos, pero un ciudadano, no tiene un carro, tienen una bicicleta, tal vez una moto, pero, mil dólares, eso aquí es de locos, y usted me pide, que consiga cuatro mil, dice, cómo le voy a hacer, le digo, consígame lo que pueda, y mañana, les damos lo que usted tenga, yo se lo deposito, y si no acabala, el lunes, o la otra semana, hacemos la segunda llamada, y les damos el resto, para hacerles, hacerles el día, y la gente dice, para concluir, dice, pero en Chiapas, también hay gente pobre, Luis, en Oaxaca, en Chimalhuacán, en Ecatepec, hay gente que vive en los basureros, sí, yo lo sé que sí, y no podemos hacer la diferencia, con todo el mundo, con todos los pueblos, pero hoy nos fijamos, en esos muchachos de África, de ese restaurante, y mañana nos fijamos, en Ecatepec, y después nos fijamos, en Chiapas, y en Chihuahua, y donde sea, porque esto no se acaba, sino siempre se puede extender, y les invito, a que ustedes hagan lo mismo, júntense con gente, que quiera ayudar, que quiera hacer el bien, que quiera hacerles el día, yo les decía en la radio, miren, para estas personas, en esos países, con tanta necesidad, tal vez al recibir una persona, 50 dólares, y lo cambia por su moneda local, es el sueldo de un mes, tal vez esa persona, cuando regresa a su pequeña aldea, porque vienen de aldeas, ese día puede pasar a la tienda, y comprar lo que siempre ha querido, tal vez comprar una despensa, puede llevar, no sé, aceite, jabón, un champú, tal vez un par de, unas chanclas, un vestido, una ropa interior, para una niña, para un niño, un perfume, un peine, no sé, y puede decir, miren, hoy compré todo lo que nunca había podido comprar, me regalaron 50 dólares, me regalaron 45 mil, de la moneda local, o esa persona, tal vez puede decir, con esto voy a comprar la medicina, la medicina que yo quería comprar, para mi familiar, para mi mamá, para la diabetes, para su tratamiento, hoy me bendicieron, la vida me bendice con 50 dólares, y yo hoy con esto, puedo comprar esto, y puede ser lo que sea, tal vez alguno dirá, hoy me doy un gusto, y puedo comer en un restaurante, tomarme una cerveza, disfrutar de un refresco, frío, en una comida de un restaurancito, con mi familia, me gasto la mitad del dinero, y la otra mitad, compramos algo de comida, y probar una cerveza, una bebida para su niño, no sé, o sea, y qué nos cuesta hacerle el día, o un momento a un ser humano, 50 dólares, o 100 dólares, cada quien, lo que pueda, y a sus posibilidades, muchas gracias, la intención de esto, era mostrar el dinero, tengo un recibo también, para que no piensen, que esto es robado, me lo encontré, este, los falsifiqué, tengo una máquina, de hacer euros, no, los compré en Atlanta, y aquí dice, el recibo, si les entrego hasta el recibo, euros, 5 mil, transacción Atlanta, Atlanta International Airport, este es el recibo, que nos dieron, y me lo dio Abad, dice, ahí está el recibo, para que veas, yo les entrego el recibo, para que digan, y ese dinero, ¿dónde lo sacaste? es mi dinero, me lo gané en un concurso, a ver, aquí está el recibo, ahí está el video, me lo dio Radio Mojarra, para un proyecto, es nuestro dinero, y es dinero, que trajimos de Estados Unidos, y se trajo, para un viaje, para Europa, pero como ahorita, no pienso ir para Europa, sino que pienso recorrer, San Luis Potosí, y México, por eso, les doy el dinero, porque ahorita, bendito sea Dios, yo no lo necesito, y si mañana necesito, yo sé que la vida, me va a regresar, no 5 mil, 10 mil, o 50 mil más, porque así es la vida, la vida es, cuando tú eres una persona, que eres empático, que ayudas, que sientes empatía, por tu país, por la gente, y estás dispuesto a ayudar, la vida, se llama negocios con Dios, les voy a decir, para finalizar, un chavo, en Puerto Peñasco, ya conté la historia, la vuelvo a contar, y me voy, en la época del COVID, cuando hicieron un grupo, de puros enfermos de COVID, y platicaban cada quien, en su experiencia, cómo habían sobrevivido, al COVID, cómo pasaron su cuarentena, su aislamiento, y ese chavo, dice que él tenía, una rosticería, y la tuvo que cerrar, no tenía dinero, todos estábamos quebrados, en aquella época, no había trabajo, no había comida, todo había cerrado, los hoteles, el mundo se había detenido, por el COVID, dice él, dice, yo aprendí una gran lección, una vez un señor, de Monterrey, él estaba en Sonora, le dijo, dame tu número de cuenta, y el muchacho, pues no sé, dijo, bueno, o sea, no sé cómo lo manejó, y después le depositó, cinco mil pesos, y le dijo, oiga, y esto para qué, dice, para que te ayudes, para que compres comida, para que te ayudes, ahorita en el COVID, para que ayudes a tu familia, para que compren, lo que les alcance, cinco mil, dice, pero usted también tiene COVID, dice, sí, pero yo tengo dinero, yo tengo recursos, a mí me ha ido bien, hoy yo estoy ayudando a la gente, que está enferma de COVID, y a más de uno, les he dado cinco mil pesos, les ayudo con este poquito, dinero, porque a mí me ha ido bien, yo tengo mis negocios, yo también estoy enfermo, y ustedes no me lo pidieron, pero yo les quiero ayudar, con cinco mil pesos, a todo el grupo, y les dio a cada quien, no era mucho, pero era para, para algo de medicina, para una despensa, algunas deudas, pagar la luz, no sé, y después le dijo, ¿por qué hace usted eso, señor? Y el señor de Monterrey le dijo, porque estoy haciendo negocios, con Dios, y cuando uno le invierte a Dios, ese negocio no puede fallar, porque al ayudarlos a ustedes, yo le estoy ayudando a Dios, yo le estoy ayudando, en la chamba que Dios, iba a hacer, yo simplemente los ayudo, porque estoy haciendo negocios, con él, y cuando tú haces negocios, con Dios, esos negocios, no pueden salir mal, ¿qué es un negocio con Dios? ayudar al enfermo, al de a pie, al vulnerable, al adulto mayor, al migrante, al perseguido, al vulnerable, esa es chamba de Dios, pero si tú le ayudas, estás haciendo un negocio, con él, y los negocios con Dios, no pueden fallar, así que, cuando tú inviertas, en una causa, en una escuela, en un estudiante, en una obra buena, en darle de comer, a un albergue, un refugio, un asilo, estás haciendo negocios, con Dios, muchas gracias, buenas noches, me llamo Luis García, si les interesó, este video, y les entretuvo, les gustó, compártanlo, en sus redes sociales, si creen que es de importancia, si no, como dicen los Beatles, let it go, let it be, vamos a leer, los comentarios, saludos, mi esposa, Ilsa Ramos, y a mi hijo, Hugo Molina, desde Chihuahua, se me salieron, las lágrimas, tienes la razón, tanto tiempo, desde Chile, Luis, tanto tiempo, desde Chile, te saluda Damaris, porque si eres la mejor, es que se me pasan, si eres la mejor, persona, pues muchas gracias, por todo, cierto Luis, es mejor, dar que recibir, gracias por todo, lo que haces de corazón, linda noche, gracias, y yo también les digo, les doy el dinero, porque me, a mí me ha ido, muy, muy bien, y no piensen, que solamente, como dinero, a mí mis cosas, que hago, me han salido bien, la gente confía en mí, yo he tenido, grandes oportunidades, la gente me ofrece, a mí hay gente, que me regala, hasta terrenos, para que yo haga, un negocio, me dice, yo le regalo, a usted un terreno, para que invierta, haga un restaurante, un hotel, para que dé trabajo, al pueblo, yo le regalo, un terreno, y a mí la gente, me regala, motores, me dice, yo te regalo, esta camioneta, si la quieres, yo te regalo, a mí la gente, me dice, que necesitas, yo te regalo, el radiador, te regalo, el carburador, que voy, digo, no, yo estoy haciendo el video, para que, me digan, dónde comprarlo, para que, me digan, si alguien lo tiene, se lo compro, yo no estoy, haciendo el video, para que me regalen cosas, pero la gente, me ofrece, si yo te doy, tengo una refaccionaria, yo te regalo, lo que quieras, a mí la gente, me ofrece muchas cosas, y en ese agradecimiento, entonces yo tengo, que hacer lo mismo, darle a la gente, y compartir lo bien, que me ha ido, entonces yo estoy muy agradecido, me curé, yo estaba enfermo, y bendito sea Dios, ya me siento bien, los dolores de mis pies, han ido desapareciendo, yo ya me siento, al 99%, me falta uno, para el 100, otra vez puedo, caminar más rápido, ya estaba yo, muy lento, yo me siento, así como estos chasquidos, al 100, me siento al 99, entonces esa alegría, eso, eso que me está pasando, yo lo quiero compartir, por eso no me molesta, no me da lástima, no me da tristeza, dejar este dinerito, y si puedo, y hay conciencia, les doy más, les comparto, lo bien que me ha ido, gracias a mis patrocinadores, a mis suscriptores, a mis seguidores, de Facebook, a estas excelentes redes sociales, que ahora te dan dinero, por viajar, te dan dinero, por hacer videos, por contar historias, y como no va a regresarles, un poquito, de tanto que le ha dado la gente, el espectador, que comparte videos, como va a ser tan mezquino, decir, pues si yo he ganado, miles de dólares, que no le regrese a la gente, cinco mil, o diez mil, y también por último, vamos a decretar, hay una combi, que me apunté una rifa, porque un muchacho me dijo, Luis, hazme un video, para que me ayudes, a vender los boletos, de mi rifa, le dije, cuál es tu rifa, allá en, en Huasca de Ocampo, le dije, cuál es tu combi, para la rifa, dice esa que está ahí, ven para que la veas, una combi bien bonita, una carabel, con factura, donde dice carabel, chulísima, con sus asientos, pintada, bonita, una bonita combi, le dije, mira, yo, yo ya no quiero combis, te la compraría, pero yo ya tengo muchas combis, muchos carros, pero sabes qué, te voy a hacer el video, y te voy a comprar un boleto, para tu rifa, para ayudarte, porque yo ya no, es más, si me saco esta combi, y lo dije ese día, y se los digo a ustedes, les doy mi palabra de honor, que si Dios me socorre, y me saco la combi, del número 17, yo a ustedes, se las regalo, así como están escribiendo, le digo a Miriam, vamos apuntando a los que están viendo, y a Tienda Max, apuntamos, y voy apuntando a los que yo vaya viendo, todos los que vayan escribiendo, me estén viendo, a mis seguidores, a C2 Cruz, a Pedro B. Martín, a PG Blessing, a 744 Ricardo, a Marciano Reyes Medina, a Erasmo, no sé qué, Víctor Corpa, vamos a apuntar mil personas, digo, si me las saco, si Dios quiere, mil personas, de, de mis seguidores, de YouTube, de Instagram, de Facebook, y de la radio, y se va a poner su nombre, y entre mil personas, las echamos en una copa, en un, en algo transparente, metemos la mano, y el que se saquemos ese número, ese nombre, le regalo la combi, porque yo ya no necesito otra combi, y si, yo me la llego a ganar, yo con mucho gusto se la regalo, para que alguien se aliviane con mi suerte, estoy dispuesto a hacer eso, y lo digo, con toda, honestidad, con toda, alegría, y con toda convicción, yo decía, pues la vendo, y hay que me den algo, pero dije, mejor se la regalo a mis seguidores, y todos ganamos, gana el muchacho, gano yo, y ganas tú, cuídense mucho, muy contento, y muy agradecido, por verme, gracias, este, suscríbase a este canal, de Radio Mojarra, y hay un segundo canal, que tengo, este canal, ha estado un poquito tranquilo, porque no ha estado subiendo, muchos videos, pero hay otro canal, que hicimos, para que no nos roben, los videos, los subimos primero a YouTube, y después a Face, porque hay, este, hay mucho ratero de video, que los baja de Face, gente que no tiene ética, y no tiene vergüenza, gente que te roba los videos, para monetizar los sellos, entonces, ahora hicimos, este segundo canal, que tenía nomás, 400 suscriptores, y ahorita ya tiene, 17 mil, suscriptores, y aquí subimos, todos los días, los videos, que vamos haciendo diario, este lo subí hace una hora, como si fuera un Facebook, este lo subí hace dos horas, este hace cuatro horas, y así voy subiendo, todos los videos, aquí primero, aquí se pueden suscribir, si quieren, Radio Mojarra Shorts, y aquí pueden ver, los videos que tenemos, aquí hay varios videos, antiguos, que empezamos a subir, todos los videos, de Radio Mojarra, están aquí, suscríbanse también, a este canal, si quieren, y después aquí, les voy a hacer un en vivo, aquí también les voy a hacer, un buen en vivo, para entretener a la banda, gracias a la gente, si alguien donó dinero, mándenme la captura, a mi correo electrónico, radiomojarra 2.0, arroba gmail.com, déjenme voy a ver, porque un señor, quería hacer una donación, le dije, si usted quiere, mande la donación, y yo se la doy a Rosy, mándela a mi correo, radiomojarra 2.0, arroba gmail.com, y yo se lo doy a Rosy, si es que veo esa donación, que el señor dice, dame, dame tu Paypal, entonces, el Paypal está aquí, se van a Radio Mojarra, y donde está, a ver, se van aquí, y aquí está, si ustedes la apachurran aquí, The Nation, y aquí pueden ustedes, aportar, lo que quieran, y si es para la de África, pónganla ahí, esto es para África, o para lo que vayan a hacer, y yo con mucho gusto, se lo entrego, aquí está el señor de Nez, aquí está Cris, aquí le dimos el dinero, que me dieron de cumpleaños, a esta señora, yo se lo regalé, porque me dieron, cuatro mil pesos, como cinco mil pesos, de cumpleaños, y yo se lo regalé, a estas meseras, aquí está mi amigo, Fabio, que ahorita me va, está viendo, o me va a ver, si me estás viendo, Fabio, te mando un saludazo, y bueno, ya no les quiero aburrir, voy a echarme una cervecita, para dormir, porque mañana, a las siete y media, voy a estar probando, enlace con África, que ya son como, las cuatro de la tarde, y después, del en vivo, nos vamos a ir, a chapa de mota, a traer la combi eléctrica, la oruguita, y muchas chacharas, que dejé por allá, motores, este, asientos, partes de carro, de combi, transmisiones, que fui dejando allá, en chapa de mota, y Eric me los guardó, así que, ahorita, este, bueno, mañana, vamos a ir por un viaje, en una grúa, para traernos la electric, y esas cosas, y después, ya voy por la vanagón, a ver si me traigo, la balsa de una vez, por si alguien, se arriesga a hacer el motor, que mueva la balsa, la voy a tener lista, por lo tanto, muchas gracias, cuídense mucho, me salgo, para despedirme, y vean la ciudad de México, aquí es el estudio, de Radio Mojarra, para la gente, que no sabe, de aquí, transmito todos los días, de este pequeño, escritorio de combi, y este es nuestro, humilde reconocimiento, de YouTube, y bueno, y ya nos vamos, Jackson, vamos por una cervecita, los dejo con la vista, del majestuoso, Distrito Federal, saludos, para la banda, Chilanga, ya échate una, Sam Adams, ahorita voy por ella, le mando un saludo, para Gris, que me regaló, cervezas de cumpleaños, si ustedes, me quisieran algún día, regalar algo, no me regalen, una cadena de oro, no me regalen, un perfume, no me regalen, un reloj, regálenme, un seisito, de Samuel Adams, y ese es mi mejor regalo, eso yo les pido, no me regalen, este, cosas caras, ni bufandas, ni este, artesanías, ni recuerdos, un seis de cervezas, y yo con eso, soy feliz, muchas gracias, que Dios los bendiga, y hasta mañana, nos vemos, a las nueve en punto, en Facebook, para hacer el enlace, con África, gracias, y que les vaya muy bien, hasta mañana.